En mis videos anteriores te he comentado como la internet, el mundo virtual, puede ser una excelente opción para poder emprender. Apenas, casi sin invertir dinero. Pero hoy vengo a hablarte de algo muy peligroso. Las estafas por internet. Es innegable que el mundo virtual tiene muchos beneficios. Reservar entradas al cine por anticipado. Comprar un artículo que ni siquiera ha llegado a nuestro país. Hasta iniciar un negocio en internet con poco capital. Pero la mala noticia es que hay muchas personas buscando oportunidades para hacerte daño. En este video te voy a enseñar algunas de las estafas más comunes y que puedes hacer para protegerte. Quédate conmigo. Muy bien, y antes que continuemos con el siguiente video, quiero que participes en la trivia que estás viendo en pantalla. Simplemente ingresa tu respuesta en los comentarios, ya sea A, B, C o D, para que puedas participar en la misma. La respuesta correcta, voy a compartirla contigo en la descripción del video. Pero ojo, no vayas ahí ahora. Primero contesta, quiero saber tu respuesta. Ingresala en los comentarios. El primer tipo de estafa más común es lo que viene siendo pagos por anticipado. Estafas de compras por internet. Te venden un producto, te ponen a la venta un producto y una vez que la persona lo compra, tú o yo, no nos envían nada y sin embargo se quedan con nuestra información. O engaños sentimentales, algo bien creativo a la persona que se le ocurrió inventar esto, pero que estafa a muchas personas al hacer esto. Con funciones que te conoces y por sitios, el estafador usa diferentes formas de comunicación, Skype, Whatsapp. Y lo que viene siendo es que trata de crear una cita amorosa en el cual tú vas a conocer a esta persona a la cual puede usar fotos falsas y muchas otras cosas más. Justo antes de encontrarse contigo te pide dinero porque no tiene medios para llegar a esta cita. Gran estafa. Además tenemos la estafa que te pide dinero para caridad y caridad no la persona, sino una obra de caridad. Te dicen que representa una organización o una institución. A veces hasta es real y existen y te piden dinero para esta causa, solamente para beneficiarse ellos. Aunque el 80% de las estafas, la más común son las estafas de falsos trabajos. Varias formas funcionan. Puede ser que te pidan dinero para enviarte información del contrato de trabajo tuyo o simplemente para empezar a trabajar. Muchas personas caen en esta estafa. Cuando veas una oferta de trabajo que te pide dinero antes de pagarte, gran no. Tenemos también las amenazas. Extorsiones, bombas, secuestros. Te amenazan de que si no haces esto, si no das dinero, algo malo va a pasar. Y muchas personas caen en esto. ¿Por qué caen en esto? Porque la mayoría de veces te contactan por lo que viene siendo correo electrónico. Y muchas personas no se dan cuenta que tu correo electrónico puede estar público en muchos lugares. Y es como si alguien te conociera y estuviera contactándote a ti. Y eso asusta porque está básicamente violando tu privacidad. Otra estafa bien común y algo que me pasa por lo menos cada semana es que te envían un correo diciendo que ganaste X cantidad de dinero. Normalmente es una cantidad de dinero que paras de hacer todo lo que estabas haciendo en ese momento y prestas atención a este correo electrónico. Muchas veces lo que buscan es robar tu identidad. Lo mismo pasa con estafas de tarjetas de crédito. Hay páginas en las cuales venden productos que normalmente valen caros. Como por ejemplo un iPhone 7 desbloqueado en solamente 100 dólares. Lo que quieren estas páginas es robar tu identidad para con tu identidad y tu información de tarjeta de crédito comprar otras cosas. Así que sin más voy a compartir contigo 8 reglas de oro que debes saber, conocer e implementar para evitar estas estafas. Número 1. Ten siempre actualizado tu sistema operativo. Esto es bueno pues a veces estos updates tienen diferentes parches que te previenen de que personas roben tu identidad y tu información a través de tu computadora. Diariamente, en cada momento, aún mientras estés viendo este video, diferentes hackers están tratando de entrar en sistemas operativos. Y si tienes su sistema operativo al día, hay chance de que hayan ya corregido estas fallas. Segunda regla, nunca hagas clic en ningún enlace que te envíen correos que tú no conoces. Correos que dicen tu cuenta ha sido borrada o desactivada. O tienes que confirmar estos datos. Sospecha y bórralo de inmediato. Algo que yo hago y te recomiendo también es que cada semana pongas un recortatorio para que chequees tu cuenta o tus cuentas bancarias. A veces lo que hacen muchos estafadores es que depositan pequeñas cantidades. Para de esta manera chequear el balance en tu cuenta y luego te roban. Ojo, me ha pasado a mí varias veces ya. Algo que debes hacer es proteger tu computadora con un buen antivirus y un buen firewall. Un antivirus y firewall que yo uso en mis computadoras y que, ojo, es gratis, se llama Comodo. Voy a poner un enlace abajo de este video para que puedas descargarlo también. Llevo años usándolo y este es el sistema que instalamos en las computadoras del negocio que tuve cuando tenía la tienda física. Asústate cuando veas una página web muy bonita, muy decente, pero que tenga productos mucho más baratos de lo que vale realmente en el mercado. Normalmente tienden a ser estafa. Cuando apliques un trabajo en internet y te pidan dinero de antemano, ojo, es estafa. Espero esta información que compartir contigo te puede ayudar de una forma u otra. Que puedas abrir los ojos y reconocer cuando estas personas te quieren hacer daño. Ahora te voy a pedir un favor a ti, comparte este video con otra persona que se pueda beneficiar de esta información. La internet no va a ningún lado, va a seguir creciendo y mientras más nos cuidemos, menos disgustos vamos a tener. Mi nombre es Raúl Manuel de Éxito por Minuto y recuerda, amigo y amiga, invierte en ti la persona más importante del mundo. Y en tu éxito por minuto. Gracias.